bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones acá mostrarle lo que salió unos envoltorios un libro un señalador la caja de alfajores me trajo mi señora una palanca de llega un jockey de family y salieron estas hojas que están muy buenas todo esto se va a la colección así que mil gracias por todo el apoyo les mando saludos a todos y nos estamos viendo en un nuevo vídeo y y y y y y y y